Soy feliz viendo algo esto pa' que de Dios aprendí, y aprendí Y a vivir la vida y mi rumba para ti Que te llegue al alma, que de Dios aprendí Quiero verlos más, verlos más, dentro de dos años me volví Unos cuarenta ya, perdón Los huevos Déjame ver los yogures ya, porque no les queda Una cosa que voy a probar más mañana Estoy ahí cargado 1.25 el pan bimbo Me ha hecho sola que le compre Señorita, no le voy a poder ir, te lo come por favor Hay dos barritas de pan Juro, las barquillas de nata Quedan leches de Lunabel Me harás tu pa' llevarme toda esta casa A cargar Porque venía andando, después de dejar la niña al cole A ver 1.40 Así que a mí me mola arena luego al gato, a la tarde Es que son sus ojitos Mía tengo Y una de 8 1.28 ¿Has te llevado dos pequeñas? Sí, porque si no, no tengo bastante agua pa' toda la semana A 3.79 0.85 y la de las niñas, ¿no? Está aquí 0.91 Compramos un yate como suelto pasara Con Andrea y Joana Andrea y Joana Lucía y Lunabel 4 0.90 ¿Qué nos llevamos? ¿2? Coca-Cola ¿2? Digo 2 y 2 2 y 2 A 0.60 Puedes llevarte incluso 3 Te sabe más barato que uno grande Toma 2 Y uno más 1.70 A los 3 Fíjate Menuda diferencia 1.70 A 3 euros y pico Coca-Cola De aquí Carrefour A 80 centimos Toma 1 Y 2 De aquí Polines Y 2 Y 2 Estas Que siempre piden las niñas palomitas Vale Mejor Vale Estoy mirando las patatas A ver las patatas porque vaya precios Las más baratas 1.59 Que son estas de aquí 1.59 O Estas valen 1.5 Que son más chicas A mejor de precio estas 1.55 Son más grandes Está llevado en bolsas Uno de caldo Recuérdame que ocupe fideos que no hay ¿Sabes? No hay Dos cabellos Fideos 1.75 Días 1.11 en fin ayer vas para los sándwiches no luego volvemos para 72 la de normal no la de colorines 72 Juan bimbo familiar 1,25 1,60 las marías 1,39 1,35 vale son las más baratas que hay hay caca con avellanas 2,49 no, mira lo que valen ya 4 euros con un 9 te digo que no paran de subir para que lo tenga yo en el salón y deje de comerse se comen los rollos de papel enteros 1,99 esto blandito 1,45 de piña 1,22 toma la tarta de fresa digo tarta de queso de tu hija que es esta creo es esta tarta de queso Carrefour no tarta de queso Carrefour espérate tú lo que vale 1,88 esta 1,59 esta porque la granja cual es la granja 1,56 es esta yogur es esto aunque ponga 2,50 y algo con la aplicación nuestra nos sale a 1,70 y pico sabes lo que me sale en los picones 1,73 granjadas sale a 81 para ti 1 para mí este no es el desayuno de hoy no sale más barato 3,70 y algo uno pequeño porque creo que me queda algo me queda un poco gelado me queda creo que todavía un poco hamburguesas 6 no quedan ya no quedan ni ayer gaste ese y yo que compré 2,68 2,25 2,4 aquí hay que ir buscando precios chicos 2,4 no pero está abierto el desgraciado se me va a caer todo no quiero abiertos que se me caigan por el camino 2,3 y cerrado voy a coger la carne del cocido 5,93 5,8 lleva un trozo también abajo al cocido 1,99 los pequeños hago doble huevo y ya está aquí o aquí 9,99 el kilo tomate 0,60 1,15 3,15 las plátanos 1,15 las panes 1,15 yo no estoy fea no sabes que hay algunas que se ponen fea enseguida esa es la que mejor está venga va 1,5 que más no tenemos lavavajillas pero me lo llevo igualmente que para eso es el regalo 2 de estos como siempre este está para usar el precio de 1,16 39 pero pesa algo más tiene 200 gramos pero coge este que tiene mucho blanco el de abajo tiene menos todavía no no tiene igual tiene dos ahí te decía yo que pesaba mucho vale pues si decimos que es el mismo pero de otra marca familia party soy ya eh no 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 Gracias.